Nosotros, como bancada, votamos para inhabilitarlo, para que el señor pasara por todo este proceso de revisión y evaluación por la fiscalía de su caso. Pero vimos que hubieron unos votos que nos dejaron bastante molestos, porque el informe que había presentado Chimpú, este era un excelente informe que tenía los indicios suficientes como para poder hacer la acusación en que están de juicio. Vamos a evaluar. Yo creo que, ¿por qué generar tanta incertidumbre cuando esta es una herramienta constitucional, no? Que el presidente la puede plantear, el parlamento la tiene que evaluar, deliberar y veremos. Quiero decir lo siguiente, la democracia es capaz de resolver este tipo de conflictos. Este es un tema político que se le tiene que dar una salida constitucional. Ya en el quinquenio pasado hemos superado el tema de una censura a un gabinete como el de Ana Jara. También el Congreso ha procesado el tema de la vacancia de Pedro Pablo que terminó en una renuncia. Y lo de ahora, hay que contextualizar el tema de las cinco propuestas que ha hecho el presidente. Y si caben dentro del contenido de la constitución de confianza, el parlamento la procesará. Lo que estamos reflexionando no es si el Congreso le da confianza al Ejecutivo. Ahora lo que está pendiente es si este Congreso merece confianza. Y nosotros creemos que por la manera en la que se viene desarrollando el debate hasta ahora de la reforma, la mayoría fugiaprista del parlamento ha dominado una manera de bloqueo. Y frente a eso, el Congreso no merece confianza. Eso es lo que hemos venido planteando. Estaremos atentos al detalle de lo que se vaya a presentar y a las reacciones de los demás miembros de este parlamento. Nosotros como partido político hemos tenido ayer nuestra sesión. Y la conclusión en general es que la cuestión de confianza debe ser el inicio del diálogo y no el fin frente a posiciones intransigentes. Ni el parlamento ni el Ejecutivo pueden hacer de esta cuestión de confianza una circunstancia para terminar de romper el orden democrático del país. Yo creo que debería despejarse por completo esta posibilidad de cerrar el Congreso porque eso no le hace bien al país. Y desde ya nosotros rechazamos, deploramos las opiniones de quienes maniqueamente, oportunistamente, dicen que no le van a dar la confianza al gobierno porque lo que están buscando es que se cierre el parlamento. Eso no es democrático. A ver, ¿ustedes están esperando que venga el presidente a traer el voto con la moción de confianza? No. Bueno, el reglamento dice que las mociones de confianza se deben presentar en sesiones del pleno. O sea, si van a venir a dejar un oficio, no va a tener ningún valor porque simplemente va a ser un papel y lo tienen que presentar en el pleno. Y en el pleno en el que él se ha invitado para informar, lo que debe hacer el señor Salvador del Solar es pedir venir al pleno que se convoque la próxima semana, me imagino. ¿La Junta de Portavoces luego para agendar el pleno? ¿Ese no era el presidente? No está convocada todavía la Junta de Portavoces tampoco. Así que habrá que esperar el siguiente pleno que es la próxima semana. Primero, para lamentar las expresiones que el presidente de la República manifestó ayer en su mensaje a la Nación. No son propias de un jefe de Estado, no son propias en un Estado de Derecho y no son propias en democracia. Lamento profundamente el tono y la forma. Invoco a la reflexión, a la serenidad, pero sobre todo invoco al respeto a la Constitución. La Constitución dispone la colaboración entre poderes del Estado. Así que invoco al Poder Ejecutivo a colaborar con el Poder Legislativo para poder mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. La Comisión de Constitución cumpliendo con el cronograma, cumpliendo con el acuerdo además que se tuvo en la conversación entre portavoces y el presidente de la República.